Estamos ahora con un portero de discoteca, con un macarra metido a ministro de transportes. Hablo de Óscar Puente. Miren qué comparación más chusca ha tenido comparando a la amnistía con una mujer embarazada. La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña. Y por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. ¿Es una idea mía o este tío es tonto perdido? Es que tenemos un nivel de ministro. Este macarra, que es un macarra, primeramente yo no entiendo cómo los vallisoletanos votaron por este individuo para ser su alcalde. Pero es un macarra que yo, la ministra de Igualdad, tendría que salir y decir que esas comparaciones son absolutamente lamentables. Es un macarra que deja, bueno, que es la representación clara de lo que es este gobierno, porque es inaudito. O sea, las declaraciones que están teniendo y que seguiremos oyendo es absolutamente inaudito. Pero no podemos dejar de elevar nuestra voz para poner en evidencia a esta panda de macarra, porque representan a este país. Y representan a este país y nos ponen en tela de juicio en situaciones muy difíciles. Ahora mismo, con el que lo hablaremos posteriormente, con el gobierno israelita, que nos están tachando de un gobierno filoterrorista. Es inaudito, absolutamente inaudito. Y en Europa, en el antiguo continente, se supone que es donde se sienta la base de la historia contemporánea de los países más avanzados. Digo, sobre todo, más avanzados muchos. Yo no había oído este... Pero, 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 pero tiene un papelón en este caso Europa. Es decir, porque si esto realmente se sigue fraguando y sigue, digo, no hay una forma de poner fin a lo que estamos viendo, a lo que estamos viendo, estamos viendo absolutamente una Venezuela dentro de Europa. Y una Venezuela dentro de Europa no cabe. No cabe con moneda única. Sí, no, perdón. Y lo siguiente, y os digo, y os vaticino lo siguiente que se va a hacer. Lo primero que se va a tocar es el Banco de España. Es decir, lo siguiente, uno de los escalones de los que vamos a tener que ver es el Banco de España. Es decir, porque aquí hay muchas cosas que, claro, cualquier Estado se tiene, digo, sobre todo que prever de una economía. De una economía en la que, ¿en qué se sustenta? ¿En qué se sustenta un país que tiene el mayor déficit público de toda Europa? 22, creo que son 22 o 24 ministerios que... 22. Los gastos que hay, que son descomunales. Entonces, me dirás qué interés puede tener cualquier... No, perdona, te dejas la tasa de paro más grande, incluso que Grecia. Es la más alta de Europa. Y, cocha, ¿y qué me dices del resto de los países que están alrededor? Es decir, como voy a consentir yo, digo, mire usted, pues lo primero, y os lo vaticino, lo siguiente que van a hacer es, lógicamente, tocar la siguiente moneda, que es lo que más les importa, que es la economía. Fernando, fíjate que también algo que están tocando, o que han intentado tocar, Dolores Delgado, ha sido precisamente lo militar. Y la han recusado. Sí, pero ahí toca eso. Pero jefe de la sala de lo militar. ¿Por qué? Porque toda dictadura sabe que tiene que controlar la capacidad de ejercer la fuerza. ¡Gracias!